La Diputación de Zaragoza comenzó la semana pasada el arreglo de la carretera de acceso a Trasmoz, la CV 930, que permanece cortada desde ese momento. Mientras duren las obras, el acceso a Trasmoz deberá hacerse por un camino acondicionado para este desvío. Las obras se adjudicaron por 200.000 euros y permitirán acondicionar una vía provincial de apenas 4 metros y medio de anchura, que tiene el firme muy deteriorado y que además presenta dos curvas muy cerradas que dificultan la entrada al municipio con autobuses. La vía se ajustará todo lo posible al trazado actual, pero ensanchando la calzada hasta los 5 o los 6 metros, según las posibilidades de cada tramo, y dotando a estas dos curvas de un sobre ancho que permita el giro de los autobuses. Además, se reforzará el firme, se levantará un muro de escollera en los puntos en los que el terraplén supera los dos metros, se repondrá la tubería de abastecimiento de agua, se instalará una nueva tubería de evacuación de pluviales y se repondrán los accesos a fincas afectados por las obras. Bueno, pues como bien dices, ya es una reivindicación que lleva muchos años y al final se va a hacer realidad. Entonces, aparte de hacer el firme nuevo y acondicionarla, se va a ganar en las curvas donde más peligro había a la hora de cruzarse vehículos grandes. Pues digamos que la carretera va a tener 6 metros y las curvas estas van a tener 12 metros. O sea que no va a haber ya ningún peligro en cuanto a poder cruzarse dos vehículos. El plazo de ejecuciones de unos tres meses. La actividad de luz de ánimas tendrá lugar el último sábado de este mes y para esa fecha desde el Ayuntamiento esperan que se pueda circular por el primer tramo de la vía al menos. Bueno, el plazo esperamos que son dos meses, dos meses y medio es lo que tenemos hablado, pero posiblemente se vaya un poco más. Pero bueno, tenemos el evento de las ánimas que está ya muy cerca, que es el 28. Entonces lo que hemos hablado con el constructor es que si es posible, pues que tengan primero el primer tramo terminado hasta el bar y del bar para arriba, pues que se haga después del 28. Para así facilitar el acceso a la gente que viene, que viene mucho también para las ánimas, pues intentar que no tengan impedimento para llegar hasta arriba. Esta es la solución adoptada para condicionar el acceso a tramo de manera definitiva, aunque en los últimos años se plantearon diferentes alternativas. Pues bueno, el proceso fue que llevan ya en el 2000 y algo, se empezó a hacer el trazado por la parte de atrás del pueblo, un trazado nuevo, este se quedaba anulado, esto quedaba como camino. Después ese se descartó porque hubo problemas. Luego otro proyecto era subir la carretera por aquí por el medio, digamos, cruzando todo el pueblo, todo el monte y llegar hasta arriba, hasta la plaza. También se descartó porque Diputación no lo veía viable y al final, pues este año empezamos a retomar el tema, ya por el tema también de los escolares, porque el autobús no podía subir arriba y tiene que bajar hasta aquí abajo. El informe que nos dio Guardia Civil y con DGA que vinieron a hacer un informe, pues decía que hasta que la carretera no reuniese los requisitos, pues no iban a subir. Entonces los requisitos eran que estuviese arreglada, entonces con eso ese informe nos ayudó mucho a la hora de hacer fuerza para que no arreglarse. Porque lo que decimos, el punto peliagudo es esa curva, ¿no? Sí, esa curva que está aquí es el punto más duro y también la que está pegando al bar lo mismo, son los dos puntos, digamos, más duros. Pero bueno, van a quedar con su barrera de protección, con la anchura, como te digo, de 11-12 metros y con sus barreras para que no haya impedimentos para que puedan subir vehículos grandes. Los 400 metros de la carretera provincial CV930 han adquirido la condición de vía exclusivamente urbana, pero antes de hacer el cambio, la DPZ ha querido llevar a cabo el arreglo de la vía. Gracias.